Colombia y por toda Latinoamérica ¡Ey! ¡Mercáles! ¡Uey! ¿Qué te dice en azul? ¡Rosa! ¡Qué bonito! ¡Mercáles! Hoy estamos... Hoy estamos un poquito más rápido Kaylee, China Los dos chicas les van a dar la mamá al mismo tiempo esta tarde, ¿ok? ¿Están listos? ¡Vámonos! ¡Cos vean! ¡Ey! Vámonos de la noche Cuatro! ¡Vámonos de la noche! ¡Vámonos de la noche! ¡Vámonos de la noche! ¡Vámonos de las que resulten el día a día! Voy con las madres Con las madrecitas Cuántas de las mamás Quieren ver bailar a Omar Eso Cuántas de las mamás Eso Ahí está, fue el primero ¿Cuántas quieren ver bailar Oscarito? Cuántas de las mamás Cuántas de las mamás Cuántas de las mamás Corrida, 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 Corrida... ¡Suscríbete al canal! 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 con un poquito para trabajar se venga mi bebé a casa que mi niña venga se mi niño aplauso para la niña para el niño los tres están parejos tienen que bailar los tres agüitas de coco esos chavalos, sáquenla, sáquenla eso mi niño, eso mi niño, sáquenla, sáquenla para la gente que está en facebook hoy es 30 de mayo día de la madre nicaragüense así que estamos celebrando a todas las madres de nuestro país sabemos que en otros países es el 10 de mayo y el segundo domingo de mayo pero acá es el 30 de mayo y estamos celebrando con las madrecitas enfocame a las mamas, saluden a la cámara madrecitas eso, salude, salude, usted salude miren que suya su cédula, allá por favor también de aquí lamentablemente se van a ir dos bebés con sus mamis, ok vamos a escoger solo a un ganador aplausos para la niña aplausos para la bebita aplausos para el niño el niño se queda ahhh como se llama usted? nancy como se llama su bebé? natalia mayor natalia, son fanáticos de costa azul correcto siempre míralos en vivo? en vivo le quiere mandar saludos a alguien? a mi cuñada en panamá a mi hermana allá en... en galas colinas y allá a mi cuñada en barrio Hugo Chávez muchísimas gracias por participar vaya con la niña váyase con su mami venga mi niña y su mami dónde está la mamá ella es la mami mami vení mamá pero vení ¿cómo te llamas? johanna johanna ¿cuántos años tenés johanna? 23 23 ¿cómo ves esos 23 años? ah Omar excelente ¿cómo la ves Robinson? ay ay super super felicidades felicidades dice Robinson le queremos mandar saludos a alguien? a nadie ¿segura? dale pues va con dios ok mis niños dime ah vengase mi niña rapidito vele la mazorca eso venga usted entonces hágase con su mamá ¿con cuál de las mamás comenzamos Carranza? con estas muchachas con ella hágase para allá mis niños que modele la mamá que modele vámonos dale 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 señoras y señores señoras y señores son ustedes ahora mira que la postura 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 sensual sensual venga 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 postura mujer Dios mío eres sensual aquí 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 sensual con cintura con cintura rácala rácala ay 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 venga para acá venga para acá no se no se esconda detrás de su hijo que él ya sacó la cara por usted para que clasificaran clase televisor viste Carranza un cubano grandos cuantas pulgadas como cuarenta pulgadas había visto una mamá con ese oye ese es un LG un LG de sesenta si verdad hermoso grande grande ¿cómo se llama mami? Ivania Ivania ¿cuántos años tiene una mamá como usted? treinta y nueve treinta y nueve años ¡chochos! ¿Cómo ven esos treinta y nueve años Robinson? demasiada felicidad demasiado felicidad demasiada felicidad mucha felicidad dice algo hay chochos clase maquinaria verdad ¿tienes categoría chavalo? jajajaj son seis categorías por lo menos la número cinco o la número seis ahí estamos venga para acá usted solte la casa divorciada en busca de aburrir la vida trae bien otra cosita yo no sé como, como, como está sospechoso no la piense tanto tápese los oídos mi niño tápese los oídos eso ahora sí responda soltera, casada, divorciada en busca de aburrir la vida trae bien otra cosita rara, vinera, yo no sé casada casada porque la pensaste mucho anda con su marido no ¿dónde está el marido? no sé no sabe ay, 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 qué lindo no sabe no sabe venga, que no hemos acabado ¿cómo se llama su esposo? Héctor Héctor, música romántica, por favor no se va a salvar no te vas a salvar, Héctor Héctor Héctor, aquí está Ivania moviendo ese cucho un bototonote que se gasta aquí está en multicentro racata, racata rica y soñada se mira hoy te quiere decir algo dígale algo a Héctor él la está viendo desde el trabajo creo, digo yo no sabe dónde está dice, pero alguien te va a mandar el video dígale algo Héctor ella está en su día no le va a decir nada no le va a decir nada Héctor dígale que lo ama dígale que lo adora dígale que sin él no puede vivir ni respirar dígale que él es la carnita de su nacatamal la masa de su tortilla la mugre de sus uñas Héctor ahora te comprendo por qué te perdés te entiendo hermano estamos contigo Costa Azul pray for Héctor pray for Héctor un saludo para Nicole Gustavante que lo sigue desde España al centro por favor que les toca bailar vámonos ¡Eso! 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 ¡Eso es tuyo Héctor! ¡Todo es tuyo Héctor! ¡Apa sume la mano Suti Vania! Hágase para allá con su hijo ¿Se llama Héctor su hijo también? No ¿Cómo se llama? Tiago 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 como Mateo venga por favor usted en el centro Madrecita ¡Vámonos! Sensual ¿Le toca? Sensual Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Y aquí se viene Costa Azul con este baile que es zona para bailar para bailar esta zona para gozar esta zona y las mujeres no bailan así 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 despacito despacito para abajo para abajo para abajo para arriba para arriba para arriba para arriba para arriba para abajo para abajo rácatal rica y soñada inalcanzable recumbrada por Dios y cala y universal espiritual rica y oza completa que bárbara madre ¿Cómo te llamas flaquita? María Félix María Félix Mira Mari ¿Cuántos años tenemos? 30 ¡30 años! Date una vueltecita flaquita chocho 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 mi niña venga ponga la carita junto a su mami miren esto son idénticas qué bonito cuando la mamá se parece a la hija porque cuando esto te iba a decir el papa se quedó dormido el papa se quedó dormido y ella le hizo los 20 cambios panameños taca 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 rácatal rácatal punchinchin hágase para allá mi niña no es que a veces pasa al revés pero cuando el hijo no se parece al hombre el hombre se pone chiva somos mañosos ¿verdad que somos mañosos? ahí andan exigiendo prueba de ADN pero y el lunar el mismo lunar del abuelo de la abuela del sobrino en la espalda dice no no es mío dice venga para acá usted es soltera casada divorciada en búsqueda pulida la vida traele pinetra cosita la pinera yo no sé soltera soltera chocho no te pregunté la edad te perdón los 30 años me dijiste 30 años y soltera hace cuántos sos soltera 5 años 5 años es bastante levánteme la mano de las mamás que tienen 5 años de estar soltera o más de 5 años que les hicieron para ser tan para querer estar solas tanto tiempo nos portamos mal ¿verdad? ay Dios mío mire yo quiero saber una cosa Mari dale Mari dale Mari mira Mari que tiene que tener un hombre para que a vos te atraiga y te llame la atención sincero sincero o perfecto que más mayor o menor o de tu edad le daño no importa colágeno colágeno me huele a colágeno flaquito gordito alto chaparrito alto y rellenito alto y rellenito morenito o blanquito no importa el color oye oye ni el color yo sé que hay un montón de mujeres ahí pero yo miro varones por ahí mira está el brother que tiene los ojos color diabólico de si una vecina mía ve está raro esos ojos vos chavales tenés los ojos como el diablo de si una viejita de todos esos hombres que ves ahí hay uno que vos digas pueda ser no dice que no ok aquí en la tarima entonces vení date vuelta de aquí de la tarima mira de todos los que vos miras quieres coger el que vos querrás ¿quién? Omar Omar Chacho Omar abraza a tu posible tercer hija por favor abrazala será que la pego como esperate ponétela oye Omar pero esperate pero ponétela yo vio que se parece también Omar a la niña Tachiva Rígal Tachiva Rígal poné la carita a la orilla de ella mira enfocame los dos juntos ve está peligroso usted es de Managua o de Carazo Managua no vive por los rieles ahí en en Sabana Grande está raro no he visitado Fatima en los últimos nueve años sí sí dice que se ha ido a Carazo dice música romántica pero tapate los oídos mi amor tápese los oídos mi niña solo un piropo le va a decir Omar uno nada más uno quiero escuchar quiero escuchar suave con la música bajito bájele bájele es un poema un poema muy dulce oye lo que está diciendo que le dé un beso ah Omar ok espérense espérense están diciendo que hoy es día de la madre y que Omar le dedique un verso a ella dale Omar destruyela es barata déjame pensar yo soy malo para los poemas no puedo un poema pero puedo decirle cosas bonitas lo que vos querrás eres hermosa más bella que la luna que el sol y las estrellas te regalo una flor y todo mi vida entera para estar a tu lado beso 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 dice que no cápate los ojos cápate los ojos ella que decida él te lo va a dar a vos donde querés que te dé el beso en la mejilla sonadito 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 ay 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 dejemos por favor madrecita está lista para bailar vámonos colgiala 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 Colegala, 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 colegala y rica y soñada y rica y soñada y rica y soñada por Dios angélica la espiritual cada que conversa Dios raca juega 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 raca raca bárbara bárbara fíjate que fíjate que me gustó ese último paso así que le hiciste riquiti riquita ¿sí? para allá para allá raca para raca para raca chacha chacha ¿cómo te llamas baby? Natalie Rubenia Natalie ¿cuántos años tienes? 37 37 años date una vueltecita ahí baby ay 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 chacha ay 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 ¿cómo ves? ¿cómo ves a 37 años? Silvio 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 excelente solo filete solo filete nada de librillo no 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 nada de recorte solo filetito dice que son Thomas Hawk dice filete caro vale como 70 dólares comerse eso ¿cómo? 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 y esto que no me he aprobado chacha 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 vos sos soltera que estaba divorciando ¿por qué no ponía la vida atrás le viene otra cosita rara la vida yo no sé soltera soltera me gusta me gusta como dice soltera con la vocecita así soltera ¿decís soltera? soltera ay 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 chacha me tenés en llamarada mujer sóplame sóplame no para ay tápese los ojos mi niño ay Dios mío el niño hey calmate ay chacha ¿cómo te gustan los chicos? mira ahorita está de model colágeno pero a mí me gusta la experiencia oh chacha me encanta me encanta ella es sincera y directa al punto describí a ese hombre ya sabemos que es mayor la pegaste coronaste ¿cómo qué? ¿cómo qué? ¿puedo estar seguro? como vos ahí ya salía hasta premiado porque vos no tenés hijos ya van a tener hijos ya dos hijos vas a tener ¿cuánto tenés tu baby? el mayor 11 y el chiquito 7 hace que ahí están los dos chihuines oye fresito dígame papá fresito y se parecen espérate el chiquito vení vení señal quiero ver aquí cuco vení vení a ver si no me metieron gol ahí así definitivamente ya no sé nada más que mi pelo mi pelo es más liso es que la prueba es en el baile en el baile ¿qué es lo que baila Elsie? que le pongas agüita y coco culiala vení vení casi hijo quiero ver si es verdad hacete para allá bastante una hermosa agüita de coco un pedacito para el niño dale cabalos eso mi niño Parece, parece ¡Aplausos para mi casijo! No, la verdad que está sospechoso ¿Dónde vivimos, mujer? A ver si me acuerdo Ya he andado por todos lados Música romántica, por favor Es hora de que me digas un piropo, un verso Lo que tú quieras, bájame un poquito al piano, por favor Un poquito al piano, bájamele, que se escucha fuerte aquí, ahora Uno te enseñó las campanas, el otro el pepino Yo te quiero dar mi cuchumbo para montarlo en tu delirio ¡Dios mío! ¡Chacho! ¡Chacho! Me gustó ¿Te gustó? El cuchumbo en tu delirio ¿El cuchumbo? El cuchumbo en tu delirio, dice No, no, para la gente hay un... Voy a explicarlo para la gente que es fuera de Nicaragua Que hay un dicho que dice ¿Cuánto mide tal cosa? Entonces en vez de decir el número 14 decimos Tu delirio Me gustó Otro, por favor, ya estoy a punto de caer No, ahora te toca a vos, hombre Te toca a vos ¿Me toca a mí? Te toca a vos Te toca a mí A mí Así tiene que ser Música romántica Música romántica Paloma blanca Del cielo en la noche Cayó una hermosa paloma Me acerqué a tu ventana y te dije Mira lo que se asoma Música romántica Ahora ya le voy a preguntar a ella ¿Te gustó cómo te enamoré? Me gustó la paloma Lo sospecha desde un principio Música romántica Dios mío Eso es un beso de telenovela Definitivamente ya en unos meses los niños van a tener tu apellido Sí, sí, sí Me voy a ir a vivir Dice que he andado por todos lados Así que me voy a ir a vivir a todos lados Eres tu nuevo papá, ¿eh? Al centro, por favor, mami ¿Está lista para bailar? ¡Vámonos! 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 el niño ahora le toca a los niños cantar la micrófono micrófono no hay otro micrófono por ahí que me preste no no espérate no no este está para lo que suena distinto gracias te sabes el corito de culiálan si vamos entonces yo te aviso mi niño eso cantala cantala más fuerte venga mi niña vayan de su mamá vamos a hacer algo ahora más interesante a casa la parte de su ella la canta y usted la baila hágase por favor como no la va a cantar usted mi niña te lo sabe el corito te lo enseño ya te lo sabe eso por tu papo mar dio julia lo mal ¿Cuál de estos dos hijos querés que cante? ¿El más chiquito o el más grande? ¿Los dos? ¿Cualquiera de los dos? A ver, el grandecito, venga, mi niño, que ya mi otro hijo ya bailó. ¿Ya bailó? Ponte orgullosa tu papá, ¿viste? Vení. ¿Vos vas a bailar? ¿Qué pasó, mi amor? Es que el que él tiene el don de bailarín y este de cantante. Cada vez sospecho más. No, no, en mi juventud, yo fui muy loco. Una noche de copas fue, una noche de copas. Una noche de copas, una noche loca. Bien paleado. ¿Quiere cantar la canción de Camilo Sexto, Melina, para todas las madres? ¿Él quiere cantar Melina en merengue? En romántica dice que se sabe Melina, un pedacito nada más. Eres fuego de amor. Cántela. Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra, por donde pasas, dejas huellas. Mujer, tú naciste para querer, ha luchado por volver, a tu tierra y con tu gente. ¿Has vuelto, Melina? ¿Has vuelto, Melina? Hacia tus manos, hacia Dios, que le escuche tu voz. Larararairairairaira. ¿Has vuelto, Melina? Tus ojos reflejan el dolor. Y tu alma el amor. Lararairairaira. La huella de tu concecho, raíces, Melina Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina La huella de tu concecho, raíces, 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 Melina Voy a comenzar por aquí Aplausos para ella y su hijo Aplausos para ella y su niña Aplausos para ella y su baby Él es el primer lugar No, ya espérate, ya vi algo yo, espérate, no, no, no Ese es mío, él no Está con pena Ok, hágase para acá, vamos a sacar el segundo lugar de ustedes dos Ok, vámonos Aplausos para esta mami Aplausos para esta mami Para ella Para ella Ay, ay, ay ¿Cuál es el segundo? Ella, ¿cuál de las dos? La de Omar, la de Omar ¿Cuál de las dos? ¿Cuál? Para ella, voy a tener Para Felipe López, Talla Costa Rica, salud especiales Ok, entonces, vamos a definirlo bailando Los cuatro que bailan Punta Costera, vámonos ¡Vamos! Reggita, 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 reggita Reggita, 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 reggita Muevelo, púyalo, báilalo, jíngalo, muevelo, púyalo Reggita, 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 reggita Vamos a premiar al primer lugar Le queremos mandar saludos a Ale Hay como siete mil, ocho mil personas ahí Un saludo a todos los costeros de corazón Yo nunca me pierdo ningún envío Igual que mis dos hijos A todas las madres nicaragüenses y luchadoras Un saludo Aquí le van a dar el premio al primer lugar El premio, por favor Dios mío, mujer, mira Agarrate, mujer Guau Hermano, por favor Tus palabras Ok, miren Queremos agradecer a la marca Wurzel La marca también Blue Nicaragua Y por supuesto Aquí tenemos el pastel American Bacon American Bacon Y por supuesto La familia de Claro Nicaragua Muchísimas gracias Solo me voy a regalar una fotito Madrecita del alma querida En mi pecho yo llevo una flor No te importa el color que ella tenga Porque al fin tú eres madre en una flor Tu cariño es mi piel Madrecita en mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis manos Y la cultura de amor y verdad Aunque amores yo tenga en la vida Aunque me llene de felicidad Como el tuyo jamás me agredir Como el tuyo no habré de tonar Vamos con el segundo lugar Me tenés que decir que es lo que voy a entregar Me toca Usted es el locutor de las preguntas Bueno y aquí tenemos la marca Nokia Que le dará unos souvenirs a la persona ganadora En el segundo lugar Tu cariño es mi piel Madrecita en mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis manos Y para el tercer lugar Espérame El tercer lugar también se llevó a sus premios de Nokia Bueno, bueno, muchísimas gracias a todas las marcas patrocinadoras Tenemos un anuncio Tenemos un anuncio Vamos a estar obsequiando 150 chips Las personas que quieren chip, claro Por supuesto con llamada E internet Van a poder hacer allá donde dice WordCell WordCell donde está allá Y vamos a estar obsequiando 150 chips Claro Por supuesto Que sean mamá ¿Ok? Para que hagan ahí Cuando ya finalice Costa Azul Le damos el tiempo Ok, la mamá del niño me pidió algo Dice que el niño su sueño es bailar Culialan con nosotros Así que complacamos al niño rapidito ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias a quienes hicieron posible que estéramos esta tarde con todos ustedes De verdad que sí, gracias a todas las madrecitas Que están diariamente con el teléfono Y están junto con sus hijos Viendo los en vivo de Costa Azul Felicidades a mi madre allá en Miami, Francis, a Costa Que la amo muchísimo Y que si yo soy quien soy y estoy donde estoy Y gracias a ti madre, por eso te amo mucho Felicidades a todas ustedes, son las mamás más lindas del mundo Nosotros las amamos mucho y las queremos mucho Estamos por acá los patrocinadores por mil maneras de emprender Patrocinadores mil maneras de emprender Patrocinadores mil maneras de emprender Siempre linda una madre atendiendo de la mejor manera a un hijo Y esto va para mi madre, que la amo muchísimo Yo también madre líder del Carmen García, con mucho cariño Y así que felicidades en su día a todas las madres hermosas que tuvieron con nosotros hoy Chochos Vamos a repetirlo nuevamente No sé si lo va a tomar el video Gracias a mil maneras de emprender Esta bonita feria Que reunió a muchos emprendedores y muchas empresas Y sobre todo Que hizo posible que Costa Azul estuviera aquí totalmente gratis para todas las mamás Les queremos decir una cosa Váyanse por YouTube, busquen a Costa Azul El imperio de la cumbia oficial, ahí en el canal Está la agüita de coco oficial Y se está subiendo poco a poco el concierto de los pelones de Managua Para que se miren, porque salen todas remojadas El aguacero que cayó ese día Así que Dios bendiga a todas las madres nicaragüenses Que diariamente luchan porque sus hijos salgan adelante Dios las bendiga de todo corazón Las queremos un montón Vámonos entonces Felicidad para Kaylee, que es mamá Para la Kaylee Es cierto, Kaylee Felicidad de 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 Kaylee ¡Suscríbete al canal!